No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Ay, de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca.